¿Alguna pregunta o algún comentario que queréis hacer? ¿Alguna pregunta o algún comentario que queréis hacer? En teoría, la sociedad como tal condiciona el individuo y el individuo condiciona la sociedad. Y la performidad de un músico se podría haber cambiado, por lo que el músico ve que es supuestamente la popularidad, entonces aquí entra mucho en juego el productor. En esencia, el productor debería ser lo suficientemente perspicaz como para decir, hostia, esto podría funcionar, esto no, vamos a intentar conducirnos hacia un lado u otro a ver qué te parece. Entonces también cambiaría la puesta en escena del músico, pero siempre olvidamos la posición y la función del productor, que realmente está haciendo de un pie de apoyo para que el músico se mantenga, entre comillas, en pie en la escena popular. mi pregunta es, ¿qué deberíamos hacer para que todo ciudadano de a pie no musicologizado entienda que el músico-interprete no es el único que está en juego? Perdón, porque no acabo de entender, la cuestión es que reivindicas la figura del productor al protagonismo de los músicos, que es lo que suele suceder en la música popular, comercial, llamarla como quiera. Exacto. Me parece muy interesante que el músico sea el músico, pero realmente el productor debería tener una figura más importante, pienso yo, pero ¿qué deberíamos hacer para que se pueda reivindicar con más facilidad? Podríamos empezar por poner los nombres de los productores en los músicos, por ejemplo, que hay un poco... Y en los metadatos de Spotify también, por ejemplo, empezando por ahí, o sea, no están en los metadatos de las principales webs de streaming, en las dos zonas de streaming, no están tampoco los nombres de los compositores, que muchas veces no coinciden con los intérpretes, no sabemos... O sea, entonces al final, claro, no hay que hacer conocimiento. Aún así, creo que va en función muchas veces de los géneros musicales, o sea, creo que hay géneros en los que el productor está teniendo una relevancia mucho mayor, crónica claramente, hip hop, todas esas cosas, el productor sí tiene un nombre, pero hay otros géneros en los que es totalmente invisible porque se presupone que el productor tiene una actitud de documentar, ¿no? O sea, en el jazz, en la música clásica siempre se entiende eso y eso no es real, para nada. Y también nosotros como musicólogos podemos visibilizar eso, podemos ayudar a eso. Otra cosa es que también el musicólogo es... Si el productor es invisible, el musicólogo lo es aún más. Eso es así. Es decir, el investigador sobre música, la gente desde aquí tampoco sabe muy bien qué existe, qué hacemos, la de conversaciones que he tenido yo en la cara explicando que es un musicólogo y que habréis tenido todo con cualquier persona. Entonces, joder, si nosotros no tenemos visibilidad, ¿cómo vamos a conseguir al final que tenga visibilidad otra gente? Bueno, supuestamente si hemos llegado a influir en qué se publica, cómo se manejan los datos que se tienen, cómo se analizan y de qué manera se divulgan, sería muy importante. De todas maneras, de acuerdo con Hugo, en que el paradigma de autenticidad es clave aquí en según qué géneros. Porque es eso, si tenemos el directo como ideal estético y evidentemente el directo se retoca. Y cuando oímos la guitarra grabada, evidentemente no es como ese sonado tal cual con el amplificador, sino que... Y además queremos que haya esos cambios. El problema es eso, que hay la tecnología transparente, no estamos teniendo conciencia, hasta qué punto eso puede formar parte de la magia de ese universo mágico que tenemos con la música y por tanto es bastante complicado. Aunque yo creo que el tema de la visibilización, eso es simplemente decir, este ha sido el productor, podría ser bastante interesante. Tener en cuenta que a lo mejor también en ciertos géneros musicales es el mismo productor el que tampoco quiere visibilizarse, precisamente porque sabe que su figura puede empañar en cierto modo la autenticidad o ciertos valores que se llevan con el género musical en concreto. O sea que yo creo que también depende mucho, bueno depende básicamente de eso, de los valores atribuidos al género. Un productor a lo mejor puede prefiere pasar desapercibido porque si no, no estaría ofreciendo el producto que el público busca. No sé si, como he llegado a media sesión, igual estoy diciendo algo que ya se ha dicho, pero en relación a lo que decía Eric, yo que no suelo ser muy optimista en estos temas, sí que creo que estamos ante un objetivo de cambio con casos precisamente como el de Rosalía, que es la primera que cuida mucho la figura del guincho y permanentemente está diciendo que Rosalía es Rosalía y el guincho, incluso haciendo un poquito de investigación en publicaciones no estatales, sino sobre todo anglosajonas, las críticas del mal querer, empieza a aparecer la autotune, la compresión, como un elemento creativo y positivo, no correctivo y negativo. Con lo cual, yo creo que sí hay algo. En ese sentido, recuerdo que hace dos o tres días en Bichford publicaron artículos sobre la historia del autotune y eso me parece también bastante importante. Es decir, que ahora Bichford está en una campaña de a tope con el reggaeton y cosas así, que hace diez años había sido impensable. Eso también es un cambio que se está produciendo. Y justo va en esa línea. No sé si en España... Bueno, en España también hay un cambio. Che, que J Balvin aparezca en la portada de Rock Deluxe es algo significativo. O sea, significa también alguna cosa. Lo que pasa es que aún falta ese aspecto más técnico que se deja totalmente olvidado porque en España las revistas nunca han tenido ese carácter técnico para nada. Tampoco. Porque en cuanto a estar en un término técnico, en cuanto a los músicos entran en un término técnico, se nota claramente que los entrevistadores no saben de qué le están hablando. Sin embargo, si me permitís, hay en la ponencia de Silvia un punto interesantísimo que es el tema de la mediación opaca y transalenta. Y eso liga precisamente con los estudios de Mauricio Rey, que ha trabajado con los twins digitales y una de las cosas, como de igual ya las puede explicar el propio investigador. Si no me equivoco, pues es la naturalización de los registros con autenticidad, etc. Iba por aquí, si me permitís. Básicamente es... Tú reclamas algo que nosotros como músicos o como involucrados a veces en la producción podemos ver como muy válido. Pero lo que contestaba Silvia son marcos mentales. En un marco mental, como ya argumentaba, donde la autenticidad y el producto es lo que configura todo, es como entrar en contradicción con la idea de suspensión de la incredulidad en cine. Es decir, tú entras a una sala de cine y das por pautado que lo que está ocurriendo ahí... Plasmar esta figura sería como que salga el creador de los efectos especiales antes de la peli y decir, lo que veréis es todo mentira. En este marco mental, quiero decir. En otro marco mental, como puede ser el de los twins o como puede ser el del consumo de música de producción masiva, donde no está este paradigma de autenticidad como marco racional, sino que es un objeto que se utiliza y que hay una relación funcional, no pasa nada en decir quién fabricó este objeto. De hecho, como lo decía Pablo, en muchos productos de reggaeton o de músicas electrónicas, no importa quién canta. Feature X. El que importa es el productor. Es decir, se ha invertido totalmente el rol. ¿Sí? Con lo cual, sí, nuestro trabajo como musicólogos es... No sé si dar visibilidad, sino... Porque aquí también estamos tomando partido, ¿no? Sino decir, bueno, en este marco mental lo que ocurría era esta situación y en este marco mental lo que ocurría es otro. ¿Qué pasa? En medio está el mercado. Muy seriamente, siempre nos gobierna y dice, hey, que interesa también visibilizar el rol del productor. Ahora, eh, pienso, soy mágico, espirareco. Todos... Es muy difícil que seamos músicos, pero todos podemos montar un home studio. ¿Por qué nos interesa también que se visibilice? ¿No? También hay cosas que interesa en movilizar. ¿Y cuántas mesas de mezcla se han vendido? Es decir, no. Lo dejo ahí. Sí, yo creo que sí que está cambiando mucho. O sea, de hecho, quizá una de las cosas que ha comentado Silvia en su comunicación, a mí me interesa muchísimo que es el proceso que se realiza en el estudio de grabación. Y yo no soy productor, yo soy compositor. De hecho, el último artículo que he escrito va sobre eso, el último que he enviado, y me he documentado y hay muchísima gente ya desde el ámbito académico y desde el ámbito de la propia producción que está hablando del proceso creativo que se produce en el estudio de grabación. Yo creo que eso es un cambio fundamental. Desde los músicos, tanto los intérpretes como incluso algunos compositores, se ha considerado que el trabajo de producción no es un trabajo creativo. Desde un punto de vista histórico se ha considerado así. En cambio, eso está cambiando. Yo no sé si es porque también los músicos nos implicamos en la obra de producción o porque utilizamos incluso cuestiones de producción para crear. Incluso cuando trabajamos en bandas sonoras, ya estás pensando lo que le vas a decir al ingeniero de sonido. Que yo no sé hacerlo, pero sé que se puede hacer y que él lo va a hacer. Entonces, de alguna manera, sí que se está cambiando. No solo desde vuestro ámbito, incluso desde el ámbito comercial, sino que ya se documentan autores académicos que lo están diciendo. Y el ejemplo Juan de Dios IV, esto va a estar esta tarde, específicamente utiliza el término de proceso creativo. Yo creo que eso sí que le da mucho valor. En el momento que se considera que el ingeniero de sonido está creando en un estudio de grabación, cambia totalmente el concepto porque ya lo tienes que poner. Ya no es que lo puedas poner. Yo creo que ya lo tienes que poner en los créditos. Yo creo que... Bueno, no sé. Vengo un poco fuera de vuestro ámbito. Yo estoy de acuerdo. Creo que es la clave. Creo que también es que comprendemos mejor lo que se está haciendo. Sabemos que tenemos una idea y esa idea tiene que pasar. Tener el sonido con una serie de procesos para hacer la realidad. ¿No? Como ese tipo de pintura sonora que venía yo a hablar con lo del objeto autográfico. Entonces, claro, es lo que tú dices. Tienes que pedirle, quiero que suene así, pero es que para que suene así tiene que pasar por esos procesos. No hay más remedio. Entonces, yo creo que la clave está ahí, en verlo como un proceso creativo y ya no como esa corrección, etc. Y cuando hablábamos, Mauricio, del tema de los paradigmas distintos en diferentes géneros, me viene a la mente siempre la frase de F, que es buenísima, del productor es culpable, de que el buen rock sea... Digo, perdóname. ¿Cómo lo dices? Pero que tú no sabes. De que el buen pop sea bueno y de que el mal rock sea malo. Esa es la frase que describe clarísimo el paradigma de los dos géneros. En el rock, el productor siempre se ha visto como... Te está haciendo sonar eso demasiado suavizado, etc. Y en el pop, bueno, no, es el que suene todo bien. Entonces, bueno, ya no te digo en otras cosas de música electrónica. Espero que lo habéis apuntado ya, eh. Pero el hecho de que los equipos se vayan haciendo cada vez más baratos y que tú no tengas que invertir tanto dinero para poder realizar una grabación hace que mucha más gente participe de la experiencia de la producción. Tú estás grabando un disco en tu casa y te das cuenta de que, ostras, esto no suena como lo que yo estoy escuchando, ¿no? Y entonces esto te obliga, pues, a tomar conciencia del proceso y eso hace que se vaya democratizando, que se vaya extendiendo esta concepción, ¿no? El productor existe. Porque si no, esto no es nada más la mezcla de unas guitarras y una batería. Hay ahí toda una serie de procedimientos, ¿no? Que incluyen mucho. En este sentido, creo que, en el contexto en que vivimos, se ha perdido el miedo a lo manufacturado, ¿no? A ese gran fantasma de esto, esto está prefabricado. En este sentido, todos podemos ser partícipes de esto y todos podemos fabricar, pues, entonces lo fabrique. Y, de hecho, también, uno de los ejemplos que se me viene ahora a mí a la cabeza, por ejemplo, es Billy Ellis, lo cual toda la producción que ha hecho de su, no sé, bueno, de Singles, por ejemplo, de Bad Guy, lo habrá producido conjuntamente con su hermano. Y su hermano también tiene una educación muy especial en el sentido que se han educado en casa con sus padres, tienen un poco una pilla así, bueno, mía, pero realmente toda la producción que está hecha, está hecha desde su casa. Entonces, o sea, se ha masterizado en un estudio de grabación y tal, pero que realmente lo fácil que puede llegar a ser que una canción casi de un boom y lo ha petado en todos los países se haya producido desde casa también. Es otro nivel de paradigma de producción de que ya las industrias y el mercado musical ya no lo domina EMI ni lo domina Sony, sino que cualquiera también lo puede hacer desde casa y subirlo desde SoundCloud y que todo el mundo pueda escucharlo también. Es la forma de escuchar la música también. Viene todo complejado desde ese tipo. Muy bien. Vamos muy bien de tiempo, ¿eh? ¿Alguien quiere hacer alguna intervención más? Bueno, pues muchas gracias a todos y cerramos esta mesa y nos vemos por la tarde. Gracias.